Desde la noche en la que me dejaste Nada que yo me logre acostumbrar ¿Cómo se vive sin tener tus besos? ¿Cómo se vive sin verte bailar? Cada mañana a mí me falta el aire Solo al despertar me te empiezo a soñar Esto se ha vuelto eterno sin tus besos Ay, 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 me acuesto sin tu boca y pienso Ay, 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 un beso como los que tú me das No hay, y ya no aguanto más si no estás Si no estás, si no estás Te sigo deseando Ay, 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 no sé cómo vivir con ese Ay, 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 bailar esta bachada Como ya no hay Me muero por hacerlo y no estás Tú no estás Tú no estás ¿Qué es lo que pasa contigo? Que no me quieres como antes Dime por qué mi castigo Si solo te di todo para ti Y ya le dije a mis amigos Que esto se acabó contigo Que no diga más tu nombre Que por algo tú te escondes ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Otra vez me está faltando el aire ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Y sin ti siempre me falta el aire Te vivo deseando Ay, ay, ay Me acuesto si en tu boca empiezo Ay, ay, ay Un beso como los que tú me das No hay, y ya no aguanto más Si no estás, si no estás, si no estás Te vivo deseando Ay, ay, ay No sé cómo vivir con ese Ay, ay, ay Bailar esta bachada Como ya no hay Me muero por hacerlo Y no estás, tú no estás Tú no estás Ay, ay, ay Me acuesto si en tu boca empiezo Ay, ay, ay Un beso como los que tú me das No hay, y ya no aguanto más Si no estás, si no estás Si no estás Ay, ay, ay Bailar esta bachata Como ya no hay Bailar esta bachata Como ya no hay Me muero por hacerlo Y no estás, tú no estás Tú no estás ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo?